Ya, 25, 25 de marzo del 2021, 25 días de este, el tercer mes de este año difícil y complicado. Un mes y año difícil, preocupante y complicado. En todos, en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, en temas de salud con esta pandemia, con este coronavirus, con este, el azar con dos. Así como usted lo escucha. Pero además, agreguémosle lo que nunca puede faltar. Lo que nunca, nunca falta, desgraciadamente, esto a pesar de los discursos, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los compromisos que hacen los diferentes gobiernos. El tema de combatir, el tema de la corrupción. Pero todo, hasta ahorita, de verdad, desde mi muy personal punto de vista, ha quedado o queda en el discurso, en el compromiso. Pero no, no se ve, no vemos aún que se esté haciendo lo correspondiente. Porque, desgraciadamente, vemos hechos de corrupción, prácticas de corrupción, en los diferentes lugares, en los diferentes rincones de nuestro país. Desde, en los, en lugares municipales, sí, en, sí, en, con autoridades municipales, autoridades estatales, y por supuesto, de igual manera, con autoridades federales. Esto, este tema sigue vigente. La corrupción sigue todavía, todavía siendo de las suyas. La corrupción, desgraciadamente, todavía, aquí la seguimos viviendo. Y víctimas de este tema, muchísimos. Por el tema de la corrupción, muchísimas, muchísimas víctimas, en todos los sentidos. Lamentablemente, esto es una realidad. Una realidad que se vive día a día. Y que, ¿sabe qué? De la mano, una vez que la corrupción se sigue practicando, que no se combate, porque la corrupción es como si fuera otra pandemia. Otra pandemia. Pero esta pandemia, que no a nadie le interesa acabar. Que a nadie le interesa erradicar. De verdad, y lo digo de verdad, porque, híjole, créame que lo vemos a pesar, como lo mencionamos, de los compromisos, de los propios discursos que hacen los diferentes, o las diferentes autoridades de gobierno. Por donde quiera, sabemos de prácticas estas. Pero bueno, de la mano de la corrupción, va la inseguridad. Lamentablemente, las autoridades luego, pues son, por allí, aliadas. Aliadas de los criminales. Las autoridades son, luego, allí, pues parte de los grupos criminales, cuando estos se convierten en cómplices. Y de verdad. Lo hemos visto y lo hemos escuchado de diferentes habitantes de los diferentes rincones. De las comunidades, municipios y demás, donde los grupos criminales tienen el control. Esto a nivel nacional. En los diferentes rincones del país. Pero se ve más, se ve más esto, donde luego la corrupción pareciera como si fuera un requisito para formar parte de un gabinete, para poder trabajar en un gobierno. De verdad. Hay estados de la república que ocupan los primeros lugares, en escalafón, los primeros lugares, en temas de corrupción. Y uno de los estados, sí, que entran dentro de los primeros diez lugares, es Michoacán. Michoacán gobernado por Silvano Rodríguez Conejo. Michoacán gobernado por un partido de izquierda, por el PRD. Digo, de izquierda, entre comillas allí. De verdad, lo que es el PRD. Pero, que este gobierno de Silvano Rodríguez Conejo, lo único, como le digo, y le repito, pues lo, como luego vemos, escuchamos, pues lo único que le interesa es enriquecerse, a costa de lo que sea. Y más, ahorita en estos tiempos para financiar campañas. Y por eso, digo, desde mi muy personal punto de vista, repito, permite, hace, tolera, protege y demás a aquellos funcionarios que practican la corrupción. Así es. Lo vemos en tránsito del Estado, lo vemos en diferentes dependencias, en este caso, de la Secretaría de Finanzas, donde luego tiene que ir a cumplir con algún compromiso, a pagar impuestos, impuestos a los diferentes, ya sea para regularizar un vehículo, ya sea para poner al corriente cualquier cosa de los, de lo que usted tiene obligación. Y allí comienzan los propios funcionarios a hacerle la vida imposible, a ponerle trabas, a quererle, pues, complicar, hacer, o llevar a cabo su trámite, su pago, ponerse al corriente. Y esto con la finalidad, única finalidad y objetivo de llevarlo a la desesperación, de llevarlo a que tenga que allí darles el moche. Sí, este, este tema, como luego se le conoce, para que le ayuden a concluir o llevar a cabo su trámite. Así las cosas, lamentablemente. Y los moches, o lo que luego piden, no es como antes que decían para el refresco, 20, 30, 50 pesos, sino ahora, en estos tiempos, le sacan así, mínimo mil pesos, dependiendo allí, pero, de verdad, de allí, depende, de allí, varía. desde los mil y hasta los, las cantidades, le digo, depende del trámite que usted vaya a realizar. Esto, en oficinas de finanzas, de la Secretaría de Finanzas, del gobierno de Michoacán, hablando de tránsito, de tránsito del Estado, esta otra dependencia, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, esta otra dependencia, que, allí, obligan, a los elementos, de tránsito, a que le entren, también, con su moche, a que estos elementos, vayan y extorsionen, vayan y le quiten, lo poco, lo poco que luego consigue, lo poco que luego, tiene, para sobrevivir, de verdad, tienen, así, por instrucción, del propio director de tránsito, que encabeza esta dependencia, Jorge Alvarado Cerrato, por supuesto, ese es un hombre, compadre del gobernador, como él mismo lo presume, ¿sí? Porque si son compadres, pues, hace de las suyas, él es el que obliga, él es el que, tiene que ir, o recibe, diariamente, una cuota, un moche, de los elementos de tránsito, porque tienen que entrarle, diariamente, de lo contrario, no les da motocicleta, o no les da patrulla, o simplemente, los castiga, los manda, a lugares, donde, ellos mismos, a veces, luego tienen que, renunciar, o entrarle, entrarle a este tema, de corrupción, esto es lamentable, pero bueno, es una realidad, y bueno, pues así, así las cosas, los temas de inseguridad, que no pagan, por lo mismo, por estos temas de corrupción, los grupos criminales, continúan dando muestras de músculo, en los diferentes rincones, de, el mismo estado, de Michoacán, los grupos criminales, que no pagan, con las extorsiones, con los secuestros, con los asesinatos, y por supuesto, allí, pues, con, como luego, escuchamos de los propios, de las propias víctimas, de los propios testimonios, les violan a sus mujeres, les violan, a sus esposas, madres, hermanas, hijas, lamentablemente, una realidad, y nadie, hace, nada, nadie, escucha, nadie, escucha, a los habitantes, que luego piden, el, a gritos, justicia, y seguridad, así las cosas, pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido, por el portal de noticias, amable,